¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se quiere escapar! ¡Se escapa! ¿Cuánto cuesta esa muñeca? De 50 Sí, sí me la llevo ultra... ¡Suscríbete al canal! hola que tal, pues esta es la cacería de ella, compre esta gatita de Moser High que no tenia y pues si, sin convencerme mucho de sus cuerpos, pero bueno ya quería una y pues es una gatita yo creo que la voy a hacer como esta no, chicas, no se pierde pues separados para que no se pierde nada también compre esta, una Ever la verdad no se que personaje es, pero me parece muy linda pensé que era peli roja y pues de la server ya tenia esta de una cacería anterior creo que es Apple White y esta que si compre nueva es la primera que compre es bueno, me parecen muy lindas y esta que me dijeron que se llama Chelsea yo pensé que era kelly ya tengo algunas kelly's me la estoy haciendo como superhéroes y esas que creo que son Butler y pues de Barbie solo me gustan algunas muñecas muy específicas y pues eso sería todo como vieron la gatita se resistió bastante pero pues ya está aquí está contenta de estar por acá solo que no se pelea con la otra tigre solo que los gatos son muy territoriales en unos días ya se van a llevar bien y pues eso sería todo mi primera cacería fueron solo tres muñequitas y me gustaron bastante compre ahí en Fashion Doll Club Balderas donde hay muchas son geniales los vendedores son muy amables y pues gracias por el video y 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 en y y Gracias por ver el video